El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Y en estos momentos pues Liverpool quiere que tenga esta sala que estamos viendo porque ahí la tienen, tienen lo mejor en muebles, tienen lo mejor para su hogar, también en tecnología, para toda la familia lo mejor en ropa y calzado y también para que usted siempre luzca bellísima, espectacular, muy bella, pues tienen lo mejor en cosméticos, perfumería, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Bueno y en estos momentos mi compañera Ale Durán tiene algo muy importante que decirnos, ¿verdad que sí Ale? Así es, es que yo les quiero invitar en estos momentos a la Expo Mujer 2014 que se estará llevando a cabo en los próximos días, además me gustaría que en El Cafecito, bueno, quisiéramos invitarlos aquí a 40 expositores de salud, belleza y moda, además de artistas invitados. Estará Alejandro Ávila de la Telenomera Lo que la vida me robó, tendremos rifas, shows y exámenes gratis para las mujeres del 7 de diciembre en el Hotel Real Inn de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, lo invitamos ahí a Expo Mujer 2014.